Bueno, y ahora pasamos al segmento favorecido por ustedes y agradecemos a la ciudadanía por integrarse al mismo. Hablamos de los más buscados. ¿Quién es la persona que hoy vamos a presentar para ponerla ante la consideración ciudadana y para estar muy pendiente y ser ejecutores? Sobre particular, pues tenemos a la agente Lester Pérez de la División de Arrestes Especiales y Extradiciones. Nos acompaña para orientarnos sobre esta persona. Saludos, agente. Saludos, un placer. Igualmente. Muy buenas tardes. Igualmente. Indíquenos, ¿quién es la persona que hoy vamos a presentar? Pues mira, la tarde de hoy vamos a estar hablando de Cristóbal Valgas Soto, mejor conocido como chino. Esto es una persona de 40 años de edad, vecino de cataño. Actualmente esta persona posee una orden de arresto en su contra con una fianza de 200 mil dólares, tanto por violaciones a ley como asesinato en primer grado y múltiples tentativas de la violación a ley de armas. Actualmente esto es por unos hechos que se remontan al pasado 26 de mayo del 2019, eso de en horas de la tarde, donde se encontraba el señor Carlos Ramos Díaz, de 61 años de edad, compartiendo con unos vecinos en una residencia, en una fiesta de grupo. Y él no tuvo una discusión con varias personas, en este caso sería Vargas Soto y una fémina, la cual fue arrestada posteriormente a estos hechos. Y en común y mutuo acuerdo con estas dos personas, le proporcionaron unos golpes al señor Carlos Ramos, de 61 años, y que utilizando un cuchillo le hicieron múltiples apuñaladas, al cual la persona fue transportada al centro médico de Río Piedra, un estado crítico. Y no es hasta días posteriores, la cual lamentablemente esta persona fallece debido a los graves traumas. Es por tal razón que consideramos a esta persona extremadamente peligrosa y exhortamos a la ciudadanía de tener cualquier tipo de información que nos lleva a la captura de esta persona. Se comunica con nosotros al 787-7930457. Estrictamente confidencial, los siete días de la semana, 24 horas del día. Y si Cristóbal Vargas Soto pretende, si no lo ha hecho ya, ¿verdad?, salir de la isla, ¿qué van a hacer ustedes? Lo vamos a arrestar. Y si la familia de alguna manera está encubriéndolo, está tratando de que no pueda ser capturado. Vamos a arrestarlo. Eso es un compromiso que tiene la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, y el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico lo vamos a arrestar. O sea, que si hay amistades y hay personas que conocen sobre su pradero, pero no quieren darlo a conocer, ustedes harán la investigación y lo van a arrestar. Correcto. Bueno, en términos de las características físicas, las tenemos en pantalla, pero nos gustaría que nos, aparte de los 40 años de edad, los otros detalles. Esto es una persona, esta es trigueña, como usted mismo mencionó, 40 años de edad, 5 a 11 de estatura, unas 150 libras de peso. Personas, como lo pueden ver en la foto, estas personas cambian su rostro y su fallecimiento, mortalmente. Esta persona actualmente está con barba, tiene múltiples tatuajes. Tiene este trigueña, ojo marrón y cabello negro, pero como indica, pues hay que estar muy pendiente de ver las características de su fisionomía, de rostro y cualquier cosa, pues una vez más acudir y responder a este llamado que realizan ustedes y que ha sido muy efectivo y agradecemos a los ciudadanos porque la colaboración ciudadana es fundamental a la gente. Eso es muy correcto. Gracias a la cooperación de la ciudadanía, hemos logrado múltiples arrestos a través de también WIPR y la ciudadanía. Bueno, pues lo dejamos con esta imagen en pantalla. Esta imagen, obsérvela con detenimiento, es clave y fundamental que colabore. Ahí están los números telefónicos a llamar y podamos una vez más mencionar aquí en este segmento que otro sospechoso, otro de los presentados en este segmento ha sido debidamente capturado. Gracias.